El resultado de James Backman 4 puntos en un tiempo de 72 segundos con 68 centésimas. El resultado de la número 15, James Backman 4 puntos en un tiempo de 72.68 segundos. El resultado de la nación de 12.66 segundos. El resultado de la nación de 15.11. El resultado de la nación de 18.11 Потом la nación de 15. Brazos de 15.11. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.